Vamos a esa regina para mis compañeros e ingenieros a trabajar con seguridad Dentro de mi trabajo a casa debo regresar enfrentando el peligro con mayor seguridad Con responsabilidad, respeto y mucha humildad, ojosmente en la tarea no debemos arriesgar Liderar con el ejemplo y responsabilidad, respeto y mucha humildad, ojosmente en la tarea no debemos arriesgar Liderar con el ejemplo y responsabilidad, respeto el procedimiento con mayor seguridad Lentes, tapones y los guantes he de usar para resguardar internet y de los demás A usar los EPP al momento de trabajar, a cumplir los preceptos de seguridad sin arriesgar tu vida ¡Seguridad, seguridad! Recuerda compañero AESA, no olvidemos de usar nuestros EPPs al momento de trabajar Porque en casa, la familia nos espera Desde el procedimiento, nada de drogas y alcohol, reduzco los accidentes, yo vivo la seguridad Las reglas de oro cumpliré Las reglas de oro cumpliré, altos de riesgo los intervendré Porque sano y salvo, a casa yo volveré Las reglas de oro cumpliré, las reglas de oro cumpliré, las reglas de oro cumpliré, altos de riesgo los intervendré Porque sano y salvo, a casa yo volveré Así, Nelson Ávila Así, Nelson Ávila A trabajar con seguridad Así les canta Editho Villalba El minero seguro De AESA Regina Díaz Música ¿Quién lo somos? AESA Regina SON wass между ¿Quién lo somos? AESA Regina SON accidentes ¿Quién lo somos? AESA Regina SON accidentes Música Gracias por ver el video.